Esta soledad me está quemando las pestañas Llenándome de telarañas y me pone a chillar ¿Qué puedo hacer, soportar, seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo? Yo no sabía que era tan difícil Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas, derramando Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas, derramando No me tomes a mal, disfruto de luchar por lo que quiero Sea lo que sea, yo lo tengo Me parto en tres, en dos o en cero Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos Alguna calma es lo que deseo Buscando, pienso y pienso Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas, derramando Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas, derramando Oooo, ooo, ooo, ooo I've been runnin' out 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 Whatever you do Whatever you want You're so very special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here I don't belong here Oooo, ooo, ooo Oh, no, 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 no Oooo, ooo, 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 ooo No, 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 no Whatever makes you happy Whatever you are You're so very special I wish I was 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 special Thank you Thank you Thank you